Hola, les voy a presentar la marca JR de Industria Argentina. El modelo A1 que presenta la marca es el modelo más chico de la serie. Se le pueden poner diferentes recipientes, es un aerógrafo de doble acción. Esto significa que cuando acciono sale aire y cuando retrocedo más o menos cantidad de pintura. El mismo viene solo o viene en set, como se presenta, con dos agujas de repuesto, la manguera y el soporte y una copa más chica. Le sigue la serie Master. La serie Master, la posibilidad que tenemos es de poner un frasco de mayor capacidad. El equipo en sí es más grande, es doble acción. Tenemos la posibilidad de ponerle manguerita de 2 metros y soporte. Tenemos otros modelos con frasco, la cual se incorpora, son equipos de succión. Se incorpora de esta manera y podemos trabajar con mayor capacidad de pintura. También existe otro aerógrafo, que se lo voy a mostrar, que es el modelo Master, pero con frasco incorporado. Eso significa que el frasco queda agarrado en el equipo y no hay posibilidades que el frasco se nos caiga. A esta serie de equipos lo que no podemos usar son copas de menor capacidad. El requerimiento de aire de estos equipos oscila desde los 25 libras a 35 libras de presión. Estos equipos vienen con agujas de bronce y se le pueden poner agujas de alpaca de mejor calidad. Todos estos equipos los puede probar en nuestro local, que con todo gusto lo vamos a atender. Muchas gracias. Gracias.